No nos sentimos escuchados, Lanzaguer y Alasaki, realizador de Nosotros los Nobles y Club de Cuervos, al referirse a la actualidad de la Sociedad de Directores de México. Él es uno de los 116 cineastas. Miembros de la sociedad, que enviaron una carta a la Secretaría de Cultura Federal, para anular las elecciones, que al frente del gremio encaramaron a Juan Antonio de la Riva, Pueblo de Madera. El documento firmado, entre otros, por Gael García Bernal, Déficit, Diego Luna, Abel, Alfonso Cuarón, Gravedad, Alejandro González Iñárritu, Bergman y Eugenio Derbez, nos aceptan devoluciones, es el segundo de protesta en apenas dos semanas. En el anterior se pedía al Indautor intervenir en el caso, de la Riva ganó con 46 votos, menos de la mitad conseguida por Alan Cotton, Necio, el otro candidato. Pero se alzó con la victoria porque en los estatutos de la sociedad se dan más puntos por antigüedad. Indautor respondió que a él no correspondía la decisión y entonces los inconformes enviaron una nueva misiva a María Cristina García Cepeda, titular de la Secretaría. En la misma, se lee, la respuesta emitida por Indautor no sólo muestra la falta de voluntad de actuar, sino un desconocimiento de sus propias funciones institucionales y es por este motivo que solicitamos su intervención. Como usted sabe, la Ley Federal de Derecho de Autor, artículo 205-7A, publicada en el Diario Oficial de la Federación, dispone específicamente que se prohíbe la sobrerepresentación en cualquier asamblea de sociedad de gestión, indica el documento. En las firmas se suman más de 40 directores activos, quienes no pertenecen a la sociedad, como Guillermo Arriaga, Cuno Vega, Isaac Spahn y Amat Escalante. Sorprendería que dijera, la Secretaría, ¿qué les vale? Considera a la Saki, no queremos castigar a nadie sino pedir algo justo, un líder que voltea y no vea a nadie, es sólo alguien saliendo a pasear. Alan Johnson, la carga, otro de los firmantes, señala que las peticiones son claras. Desconocemos al presidente actual y queremos estatutos menos discriminatorios y otras elecciones, señala. En una carta enviada la semana pasada por De La Riva, se indica que todos los votantes sabían las reglas. No todos estaban conformes y se ve, dice a la Saki. No se desea, expresa Jesús Magaña, el alien y yo, crear una nueva sociedad sino luchar desde el interior. Y Sergio Tobar Velarde, cuatro lunes, señala que las actuales reglas desvalorizan a los jóvenes realizadores. Buscado al respecto, De La Riva subrayó que hubo elecciones legales. Confirmo que no respaldamos en nuestros estatutos y en la ley, expresa. Más noticias en MSN del Toro presume su colección de manga y anime el Universal. Haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video siguiente con los de enfrente. Ayotzinapa y firma del TLC entre México y una alianza editorial entre el Universal y Milenio. Con los de enfrente, todos los miércoles a las 20.30 HRS, el Universal Almohadilla al CIRREN, el Universal Síntesis Informativa, el Universal entregan unidades policíacas nuevas en el Edomex. Los vehículos son monitoreados las 24 horas, todo el año y están comunicados directamente con el C5 del Estado. El Universal Uncancelar 00045 Configuración desactivado HDHQSD Lo del Toro presume su colección de manga y anime del Toro presume su colección de manga y anime el Universal. Ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente con los de enfrente. Ayotzinapa y firma del TLC entre México y EWEL Universal 26 2.50 Almohadilla al CIRREN, el Universal, el Universal 058 Entregan unidades policíacas nuevas en el Edomex, el Universal 055 Así fue la conmovedora reacción de una niña al enterarse que sería adoptada el Universal 058 Así roban espejos de auto en la del Valle, el Universal 026 Captan momento en que mujer da a luz afuera de un hospital en Cuautitlán El Universal 1.10 Granizo cubre de blanco Escapo y Miguel Hidalgo El Universal 051 Se imba un hombre a subsecretarios de su próxima administración El Universal 1.9 Navarrete Prida y Durazo se reúnen por tema de seguridad El Universal 1.42 Mujer roba traste de un perro en Veracruz El Universal 051 Detienen a presunto fotógrafo de Zona Vives El Universal 027 Eligen a la mesa directiva del Senado El Universal 1.49 Diputados de Morena arman gritería en San Lázaro El Universal 041 México no pagará por el muro Asegura Marcelo Ebrard El Universal 023 Napitó muestra músculo afuera del Senado El Universal 030 Llegan embajadores y consules a reunión con AMLO El Universal 024 Siguiente Moi release off un o 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 s